Ahora Mario Gómez, ya en universitario, 15 segundos más, Juniano Bordilla, Mario Gómez, a intentar el arranque personal, Gómez había falta, hay lanzamiento libre que te responde a universitario. Final, ¿eh? Capital, a la hora de la final, final, final del compromiso, la U es campeón nacional 1999. Y campeón del fútbol peruano, universitario de deportes, se lleva la Copa Cable Mágico, 1999, el equipo dirigido por Roberto Chale y Lucho Reina, aquí está el partido que jugó el universitario, a pesar de la derrota, ganó muchísimo, porque sabía que podía controlar el marcador obtenido en el 3 a 0 en el partido inicial de esta definición del campeonato, se había dicho que era como jugar los tiempos, y este segundo tiempo la U lo jugó muy bien, vamos a campo. Roberto, Roberto Chale, felicitaciones, maestro. Felicitaciones, Roberto. Gracias, gracias. Llega alguna, se luchó un partido muy duro, pero ya se han sido el objetivo, una gran felicidad. Gracias. Escuchen a Chema, ¿cómo canta? ¡Es un cago! ¡Es un cago! ¡Es un cago! ¡Es un cago! La alegría de José Guillermo, el Chema de Solar, que se abraza con el Dr. José Alba. Cheta. Ahora vamos a ver si vamos a seguir conversando, Julio, compañeros. Compañeros. Adelante, adelante. Estamos cerca de Edson Domínguez. Edson, felicitaciones por el título. Gracias, gracias. Muy contentos, pensaban que se complicaba en algún momento. Sí, sí, hasta todo el segundo tiempo, cuando entramos con uno menos y se nos podía complicar, pero gracias a Dios, estuvimos bien parados atrás. Las cosas se nos vieron y bueno, ahora, disfrutaron con toda la hinchada que venía acá. Gracias, palabras de Edson Domínguez. Tenemos un poco de problemas con el micro. Sí, no hay problema, Julio. Perfecto hasta el momento. El Puma ha levantado en hombros. Es la tributa que le regala todo su cariño. Lo cierto es que hay la posibilidad. Ellos quieren dar la vuelta olímpica. Así que cuidado, que por ahí se inicia la vuelta olímpica. Y Chema también en hombros, compañeros. Ibañez colgado en el travesallo, me da la impresión. Sí, también está Coria y también está Paolo Maldonado. Tremenda fiesta la que se vive ahí en la zona norte del estadio de Matute. No podía ser de otra manera. Este no es un título más. No solamente es el título 23 que consigue Universitario Deportes. Creo que es uno de los títulos más importantes y con mayor sabor. Porque se lo gana el estadio de un año muy disfrutado de Alianza Lima. Y se lo gana Alianza aquí, en su casa. Y evidentemente hay razones suficientes como para celebrar en grande. Yo no sé si por el tema de la seguridad los dejen dar la vuelta olímpica. Van a recibir seguramente la Copa Cable Mágico. Y creo que sería, como vemos en el estadio, la gente calmada en la tribuna azul. Muy bien, ahí va ese puñado de hombres que hizo realidad el sueño de la gente Universitario Deportes. Hizo realidad el sueño de un comando técnico que agarra este equipo a mediados de año. Hizo un trabajo impecable, excelente. ¿Pepa? Sí, Luchito. Correcto. Vamos a ver si estamos acá con Roberto. La foca para más felicitaciones. Bueno, gracias. Contento por sacar este título. ¿Nudo alguno de tus goles? Importantísimo aporte. Sí, gracias a Dios. Aporté lo que pude. Y eso se siente hoy. Vamos a dar la vuelta. ¿Un año más en la U? Bueno, eso tiene que compensar mucho todavía. Hay que hablar con el equipo de Grecia, que es dueño del pase. Correcto. Tiene que hablarse entonces con el equipo de Grecia, que es dueño del pase de Roberto de la Foca Farfán. Ahora la alegría se traslada a Occidente, a la parte baja de Occidente, colindante con Popular Norte, en donde hay un grupo de dichas. Él aún que no deja de saltar y no deja de gritar el abrazo ahí de Edson Domínguez con Oscar Ibáñez. Algarabía, entonces, merengue aquí en el estadio. Victoriano, no. Y los campeonatos se ganan no con los partidos fáciles. Eso los gana cualquier equipo. Los partidos difíciles son los que ganan los campeones. Y en ese sentido universitario pasó por todas las dificultades del año. Y a esta definición, cuando las papas quemaban, llegó muchísimo más entero, anímicamente, futbolísticamente, mentalmente, para celebrar... Gracias.